Rebook busca seguirse posicionando como una carta fuerte en el mundo del running. Es por eso que hoy les presentamos los nuevos Float Ride Ultra Knit. En estos tenis convergen todas las innovaciones y los mejores materiales de Rebook. Es por eso que se ha convertido en el tenis estrella de la marca. La tecnología de la entresuela es lo que le da el nombre a este tenis, Float Ride, que si lo traduzes al español es un paseo flotando. Eso hace que la amortiguación sea muy ligera y el retorno de energía súper efectivo. Y el dibujo es igualito a los Ultra Boost de Adidas. ¿Lo reconocen? Ustedes se preguntarán por qué se llama Ultra Knit. Pues eso es porque esta malla es de una sola pieza y no tiene costuras. Eso hace que el zapato sea aún más cómodo para correr. Recuerda que los Float Ride Ultra Knit son para distancias cortas o para correr carreras de no más de 21 kilómetros. Además, lo que la malla hace es que sea un zapato muy cómodo y evita los roces innecesarios. Así que ve a marty.mx y pide los tuyos.